Día 21 de febrero de 2021, 4 y 25 de la tarde, estamos en Kensington Gardens Hyde Park, Hyde Park en Londres. Mira las ardillas, como busca comida, las palomas. Yo no tengo avellanas, ni cacahuetes, ni una de esas, pero le he hecho una galleta y a veces se la come, pero no. ¿No les gustan las galletas de coco? Les gustan las avellanas, como más. Son cotorra, me parece, los mismos pájaros que hay en Madrid, que hay un montón, son preciosos, de color verde. Todo el mundo aquí parado con las cotorras, a ver. Aquí en Hyde Park. Mira el gordito, mira el gordito. Toda la gente con los pájaros esto. Y la ardilla que estaba yo buscándola antes, está buscando ahí los restos que le han quedado a los pájaros. A la vez. Lo coge con la mano. Y aquí eso está, lo coge con los pájaros. Tanto a la gente con la mano. Tanto a mucha comida y不会 ganar профil, antes de que cada uno haya extrañado en viajo. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. Es un montón. Mira, mira, me voy a dejar de decir entre tres bicis de esta y el perro, me quedo con las tres bicis. Yo me quedo con el perro, vamos. Ay, mira, cocosa, mira qué cocosa. Ay, un peluzón. Este es rastreator, rastreator. Hay un montón, aquí la gente haciendo rap, rap, baile de estos raperos, a ver. La gente lo flipa con los pájaros, creo que me había montado un negocio, ya lo sé, me había montado aquí un negocio vendiendo pipa de calabaza a la gente para que le eche a los pájaros. Ay, mira, Rastreator. Rastreator. Este es como el del anuncio que hay de los seguros, Rastreator. Vamos a ir dando el paseíto. Me he buscado un lado donde sentarme a comer. Mira qué chula está ahí la gaviotas, una en cada palo. Una en cada palo, mira, ya. Parece que están ahí como escultura y que cada una está en un palito ahí sentada. Apoya. Esto es como si fuera el parque de retiro de Madrid, el equivalente. ¿Sabes? No sé si el parque de retiro es más grande que esto o este es más grande que aquí. Yo creo que este es más grande que aquí. No sé, me da a mí, me da a mí, pero no estoy seguro, ¿eh? Mira el personaje este, mira, mira, mira. Está chulo, ¿eh? Cortamos el vídeo.